¡Ey, qué rollo, rosa! ¿Cómo están? ¡No mames, güey! Regresó una de las mejores... No, a mí va a ver... A ver, vamos por partes, güey. Vamos por partes porque... ¡Fuck! Ok, estamos en el juego. Aquí está la piba. ¡No mames! Pero, hey, eso da igual. ¡Eso da igual! Están saliendo muchas ruletas míticas. Tenemos la casita visita ahí en la esquina. Pero si le giramos un par de veces... Está la Delecumamon. ¡Ve eso, güey! ¡Oh, shit, bro! ¡No mames! Está preciosa. Nada más que adivinen qué. Ya me la compré. Bueno, no me la compré yo. Se la compró Tilín. ¡Miren! ¡Qué rollo, culones! Ya salió la ruleta mítica de la Delecumamon. Está preciosa y vamos a tirarle. Así que como ya la tengo yo, pues... Yo creo que le vamos a arreglar esta madre a un seguidor. A un Tilincito. A un Brocolito. A un pibe. Así que... Ustedes están viendo esto en YouTube. Pero yo elijo a uno del chat de TikTok. Con uno del chat de Twitch. Los enfrentos. Agarran a p***os un PvP en Shippen. Y el que gana, pues entramos en su cuenta. Y le arreglamos la mítica. Así que... Los voy a elegir y nos vamos a la sala, ¿va? Rosa, ya estamos acá. Ya están los pibes. El de arriba se llama Carlos y el de abajo se llama John. El de arriba tiene 18 años y el de abajo tiene 20. Normalmente son Tilincitos, güey. Son Tilincitos como de... ¡Eh, qué rollo, bro, güey! ¡Qué rollo, güey! Y así. Pero no, estos güeyes ya... Ya... Ya están peludos. Así que, pues vamos a ver qué pedo. El de arriba es Team Twitch. Y el de abajo es Team TikTok. No sé quién va a ganar. Pero ok, va a ser un PvP con DLQ. A 10 kills. Y, pues, que gane el mejor, ¿no? Team Azul Twitch. Team Amarillo TikTok. Ok, vamos a ver al John primero. Vamos a ver qué show con ese compa. Ok. ¡A la mierda! Se lo reventaron, güey. Ok. Ganó de Twitch. ¡Uy! Por cómo se mueven, puedo decir que el de Team Azul es mucho más experto en PvP. Ve cómo se mueve el pibe. ¡Uy! No le digo, güey. No le digo. ¡Uy! 4 a 1, güey. Ojo ahí. Lo visualiza. Ya lo escuchó. Casi le mete headshot. El otro. ¡Dale, Tilinc! ¡Dale, güey! ¡Dale a la mierda! ¡No! ¡Te quedas parado, güey! ¡Bro! ¿What? Se le iba a cuchillar. ¿Qué pasó ahí, güey? No mames, no mames. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Uy! Sí le cuesta, güey. Sí le cuesta, sí le cuesta. ¡Oh! ¡Qué buen flick, hermano! ¡Qué buen flick! Bueno, bueno, bueno. ¡Dale, güey! ¡No mames! ¡No, güey! Se está cagando este compa, güey. Se está cagando muy cabrón. Voy a remontar el compa, eh. ¡Ojo, ya lo vio! ¡Uy! Se va a regresar. ¡No! ¡Pete, pélate, petejo! ¡Oh! ¡Uy! Este compa está muy tieso, pero tiene buena precisión. Bueno, no tan buena, pero está segurando la kill, güey. El otro compa se mueve más. ¡Uy! No sé quién va a ganar, güey. No sé quién va a ganar, güey. ¡Seis a seis! Amigo, ¿qué es esto? ¡Lo están remontando, güey! ¡Lo están remontando la mierda! ¡Qué pedo! ¡Ya lo vio! ¡Oh! ¡Te voy a matar! ¡Wey! ¡Tiene mucha suerte! ¡No lo mata! ¡What the fuck, bro! ¡Ya mátalo, güey! ¡Ya mátalo, mames! ¡Siete a seis! Está muy parejo, güey. Veamos este compa. Última kill. ¡Ojo ahí! ¡No mames! ¡Le metieron hit! ¡Fuck! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Se acabó! ¡Team out! ¡Gis, bro! Pues ganó el TC Snow. Pues nada, Raza. Ganó ese pibe. Ahora sí vamos a su cuenta para quitarle su ruleta y a ver si tiene suerte. Así que, ey. ¡Let's fucking go! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames, Raza! ¡Es re humilde el pibe! ¡Vean! ¡Tiene cero CPs, güey! Pues creo que mi canal va a cambiar de nombre. Se va a llamar Cambiando Vidas en Code Mobile. Ignoren que tiene una meta y que tiene el personaje legendaria de la escopeta legendaria. Ignoren eso, güey. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya es humilde! ¡Ya es re humilde! No, Raza. Neta, yo no elijo quién participan, pues, en esto. O sea, al final es el azar. Le tocó a él y pues ni pedo. Tiene cero CPs. Anda humilde ahorita. Pero eso lo vamos a cambiar justo ahora. Ahí están. 10,800 cut points. Pues nada, ahora sí vamos a tirarle, güey. No mames, esa arma está preciosísima, hermano. Y justo no le ha tirado ni un solo tiro, güey. Así que... ¡Goti! ¡Sobres! ¡Primer tiro, güey! ¡Primer tiro! No sé si este güey tiene suerte o no. Le tocó un piche llavero. No sé ni qué... ni qué sea, pero... Ok. Vamos con la segunda. 55 cut points. Let's go, bro. Pues ya la suerte se le está yendo, eh. ¡Sobres! Tiro número 3. 80 cut points. La cuatrimoto, güey. La cuatrimoto. Ok. No, la neta... La cuatrimoto está decente, ¿no? O sea, no le daría un 10, pero un 8. Yo sí le doy, güey. Sí le doy. Aparte, si el rojo es tu color favorito, pues normal. ¡Sobres! 210 cut points. Y el tiro número 4 cuesta 2.5 dólares. ¡Y chica tu madre, güey! ¡Una pala, mamón! ¡No mames! No, amigo. O sea, está bonita, güey. También un 8, ¿no? Un 8.5. En cuanto dice, yo sí se llevan un 8, güey. ¡Sobres! Tiro número 4. 350 cut points. ¡Uy! El emote, ¿cuál es? Ok, ok. ¿Y ya? ¡No mames, Telen! Mejor no des ni vueltas, güey. Nada más una vuelta. Güey, el emote dura menos que yo. ¿Qué pedo, güey? Le daría un 10 por la vuelta, pero como es muy corto el emote. Nada, güey. Este emote sí le va a dar un 6, güey. Ni pedo, pa. 560 cut points. Ya que es algo bueno, ¿no? ¡Uy! El trophy. No mames, está precioso. Este, este sí está hermoso, güey. Uno de los mejores equipos tácticos. Nada, sí parece legendario, güey. 10 de 10. Sobres. Tiro número 9. Amigo, neta, está muy salado este compa. La única cosa buena ha sido el trophy. Y ya lo demás. ¿Esa madre qué, güey? Una pinche foto. Nah, esta no me lo pongo ni regalado, güey. Ni porque me paguen, güey. Bueno, tiro número... No sé cuál vamos. ¡Uy! El AK, güey. Ey, su mira está bonita, ¿no? ¡Fuck! A ver, aguanten, 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 aguanten. Me voy a meter de una vez al modo entrenamiento. Es AK. Siento que es God. ¡Uy! Desde lejos se ve God. A la mierda, este compa jugaba a dos dedos. Pensé que jugaba a cuatro. ¡No mames! Amigo, yo no recuerdo tenerla. Está muy buena, güey. Güey, le va a dar un nuevo a esta skin. Ni siquiera sé cómo se ve con los camuflajes de diamante y así. Pero le va a dar un nueve, güey. Ey, quiero ver esto de una vez en diamante, ya que estamos acá. Camuflajes. Platino, God. Oro, Gotti. Damasco, no se ve mal. Y en diamante... ¡Uy! Como caes por dentro, es como rojo, güey. Eso es Gotti, güey. Y a los demás de temporada... Pues yo creo que con cualquiera... ¡Uy! El de Daba, güey. El de Daba, el Red Sprite. ¡No mames! Una muy buena AK, güey. Pero bueno, ya estamos en la recta final, güey. Ya nada más quedan dos cosas. El personaje y la de LQ. El personaje yo lo recuerdo es que está muy pinche feo, güey. Espero que no le salga, güey. Dos mil trescientos cut points. Let's go, bro. ¡Dámela! ¡Chica, tu madre, güey! ¡No mames! ¡No mames, Tilly! Bueno, no. O sea, está feo, pero se ve tryhard, ¿eh? Un ocho, güey. Se ve tryhard, se ve tryhard, pero... Un poco más flaquito. Se vería más insano, la verdad. Pero pues nada. Último tiro. Cuatro mil cut points. Pues está bien, güey. Con diez mil CPs nos compramos la de LQ completa. Ahí está. Se agrega a la colección. ¡No mames, güey! Nada, güey. Está preciosísima esta skin. ¡Hermosa, güey! ¡Diez de diez, güey! De todas las míticas, creo que es una de las mejores, ¿no? Entre un top tres... Un top cinco, güey. Para que no me funen. Un top cinco de míticas. Y ahora sí, ¡alto lobby, amigo! ¡No mames! ¡No fucking way! ¡Raza! Ya se la compramos, pero yo no la tengo maxiada. Así que nos pasamos a mi cuenta para maxiarla y ver... Y verla todavía maxiada. Creo que... No sé si mejora. Espero que sí. Pero pues nada. ¡Ey, raza! ¡Let's go! Ok, ya estoy con mi gemela. Vamos a darle... ¿A dónde está? Aquí está, güey. Miren, yo ya de base tengo 380 fragmentos. Ya nada más se faltan poquitos. Así que... Me vamos a dar 10.000. Primer tiro, güey. Primer tiro. ¡Let's go! Ok. Amigo, uno rojo, uno rojo, uno rojo. No, hombre. Ese tiro fue... Fue caquita, güey. Fue caquita. En el siguiente tiro, llevo los 50. Ahí creo que me dan como 100, ¿no? Así que se suma, güey. Se suma. ¡Oh! Me dieron uno rojo a huevo. ¡Oh! 50. Ok, ok, ok. Ese estuvo bueno. Y me dieron 3 de 30. Ok, ok, ok. Ese estuvo God. Miren, le voy a dar los otros 40 porque llevo 60, pero en el tiro número 100 me regalan 250 y eso sí vale la pena. Son como unos 2.000 cut points regalados más. Así que le voy a tirar para una próxima metica que ahí salga, güey. Porque... Si no es un desperdicio, hermano. Ok, me dieron 40. ¡Oh! Ese también estuvo bueno, güey. Mira, me dieron 40, 30. No, mames. Ah, no, güey. Nada más nembre. Pensé que me dieron 12 de 40. Ok. Tiro número 80. Let's go, bro. Güey, uno rojo. Uno rojo. A ti le... No, güey. Estamos salados, güey. Sobres, último tiro. ¡Uno rojo, mamón! Solo te pido uno rojo, güey. Ok, pues me di uno de 30 y uno de 40. Tenemos al final 1.910 más los 250. Tengo 2.160 fragmentos. ¡Sobres! Ahora sí vamos a maxear la bruskis. Ok, a la b***. Ya le tengo nivel 3. Pero no me acuerdo qué pedo. Ok, nivel 3 te dan accesorios personalizables. Eso es Goti. Mira, si le cambias el dípode, pues cambia el aspecto. Eso es Goti. Eso es Goti. El segundo, uy, es el efecto de baja. Y es evolutivo, creo yo. Uy, amigo. Hace mucho que no uso la de LQ. ¿Qué pedo? Está preciosa. ¡A la b***! Amigo, yo nunca había visto eso. ¿Qué pedo? Ve. Efecto de baja de una muerte, una kill. El de racha de 4... No, de 2. En el nivel 3 te agregan como auras. Ah, mira, ahí se ve la diferencia. Sin nivel 3, con nivel 3. Ok, ahora vamos con el nivel número 4. Que... Uy, ok. Es el impacto, ¿no? El impacto de baja. No, el impacto de bala. Ok, nivel 4 mejorado. Ya nada más nos falta el nivel 5. Que te agrega más detalles, ¿no? Uy, ok. Del nivel 1 al nivel 5 se hay una alta diferencia en fueguitos. Beso, güey. Uy, uy. Uy, ok. Ok, se ve bien. Nice. A la b***. 700, güey. 700 fragmentos. Pero bueno, de una. Maxida, preskis. Ok, 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 ok. Vamos a lo interesante. Me voy a quitar esta morra. No es porque sea color mole, güey. Es porque, pues, tenemos que traer todo el conjunto. El conjunto Sakura. Uy, alto conjunto. Ahora, vamos a ver lo importante, güey. Primero que nada, la personalización. Ahora, de base se ve así. Se ve goti. No, mami, se ve preciosa sin skin, güey. Ahora, en oro, se ve así. La neta se ve muy bien, güey. Muy bien. También, o sea, al skin base le voy a dar un 9. Y al oro le voy a dar un 9. De ahí no baja, güey. Platino. Uy, amigo. Ok. Le voy a dar un 9 también. Ahora, de temporada. El verde moco. Ok. El de lava. Un 9.5, güey. Red sprite. Un 9.8, güey. Fuck, es preciosa, güey. Ener cristal. Uy. 9.5, güey. Y ya, pues, cuando sepas camuflajes, pues, no se termina de ver feo, güey. Ahora, el nuevo camuflaje, amigo, no le tengo fe, pero lo voy a ver. A ver. Amigo, Activision me acaba de cerrar la boca. Brilla demasiado, güey. Se ve bien. El virgen tiene diamante en todo. Así que, aquí está en diamante. No, amigo. No mames, güey. Yo creo que el diamante también la dejo igual que el red sprite. 9.5. Ambos camuflajes se ven bien. Yo la voy a llevar en diamante porque, pues, soy de las pocas personas que la tienen diamante. Vamos a verla en el nuevo entrenamiento para ver qué pedo. Vamos a comprar tres camuflajes. El diamante. El red sprite. Uy, se ve got. El de lava. Uy, amigo. No mames, güey. Es que nada, güey. Es que no tiene sentido. Y el leather crystal. El lobby con el leather crystal, güey. No, amigo. Ya, güey. Ya me quiero ir a la verga, güey. No mames. Vamos al nuevo entrenamiento. Vamos a ver qué pedo. Ok, ok, ok. Uy, 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 uy. No mames. No, güey, neta. ¿Esto qué es, güey? Es una obra de arte. La voy a matar a unos ocho para ver el efecto de baja. Ok, es el foguito normal, ¿no? Acá va a salir una flor, según yo. Ok. Y acá. No mames. Güey, está precioso el efecto de baja, güey. No fucking way, bro. No mames. No, güey. No, no, no. Está precioso el efecto de baja. Pues así se ve maxeada con el de cristal, güey. No fucking way, bro. Uy, 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 amigo. ¿Qué pedo, güey? Con el de lava, güey. Uy, uy, amigo. A ver una inspección. Nada, güey. No mames, güey. No, no, güey. No tiene fucking sentido. Es preciosa, güey. Es hermoso, güey. Nice. Uy, ya, güey. P*** de madre. Parece que no estoy viendo Cosmobile. Parece que estoy en la transforma naranja, la bella p***. Nah, güey. Es arte, güey. Y ya por último, el diamond. Este es de los virgenes, güey. No fucking way, bro. Brilla más que mi futuro, hermano. Aquí brilla demasiado por los acabados de oro que tiene. Mira, brilla bastante. No, amigo, brilla demasiado. Pero bueno, raza. Ahí está. La voy a llevar con diamante. Muy pocos la tienen en diamante. La llevaría en red de sprite. Bueno, ahí vamos probando, ahí vamos probando, güey. Vamos probando. De primera partida llevo el diamante. Pero bueno, raza. La clase que voy a usar es la siguiente. Por si la quieren probar, se la recomiendo bastante. Lleva balas blindadas, pero también le pueden poner el de dispositivo rápido. Por si les gusta andar con el cuchillito y así. Pero bueno, ahí está la clase. Copienla. Y ahora sí vamos a ranket para ver si me puedo sacar una nuque. Así que, ey. Let's fucking go. Ok. Sobre, raza. Vamos a darle, güey. Soy malo del sniper, ya lo saben. Si sale el nuque, neta, amigo. Es porque me cagué. Fuga, fuga, fuga. Ey, había un escandido ahí. ¿Qué pedo? Vamos por la primera kill. Ok. Dos kills. Hay gente allá enfrente, briski. Y acá atrás también. Muerto, pa. A la f***. Estaba campeando el pibe. Pero bueno, fuga. Vamos bien. Vamos bien de kills. Ay, güey. Pensé que ese voy a ir al enemigo. Mateo uno. Nice. No mames. A la f***. Ok, vamos bien, pero en... O sea, yo voy bien, pero en la partida vamos muy mal como equipo, güey. Muerte ese, güey. Me iba por atrás, güey. Me iba a llegar por atrás. Uy, me lo robé. Nice. ¡Oh, colateral! No f***ing way, bro. Amigos, si no sale nunca acá... No sé qué pedo. Ese güey viene por mí. Güey... Se la pasan caminando. No, güey. A la mierda, güey. Muerto. Nice. No sé si remontamos, güey. Está muy cabrón. Vamos a intentarlo, pero f***. Muerte ese, güey. No, amigo. No red nominaron. A la b***. Aniquiladora de fondo. Hay gente por enfrente, creo. No, güey. No. Quiero ver los resultados porque... Nos trajeron, pero muy mal. Bueno, a mí no, güey. Creo que juegue bien con el sniper. Pues nada, raza. Falió madresa, pero la siguiente es nuke. Sí o sí, güey. Let's f***ing go. Esta es nuke, güey. Esta es nuke, neta. ¿Eso es una bala? Muerto, 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 bro. Me robó otro. ¿Qué pedo? Es nuke con pistola. Es que la situación se prestó, raza. Ya llevamos cuatro. Vamos bien, vamos bien. Hijo de p***. Ya lo vi, güey. Muérase, a la verga. Sobre, llevamos una, llevamos una. Seguirá ahí el, güey. Ok, llevamos dos. Lo mató. Buena, buena, buena. Ok, llevamos tres. Seguro estaba comiendo chile. Ok, 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 ok. Se puede, se puede, se puede. Lo maté, nice. Destruyó esa madre, nice. Se está campeando, ¿no? A chingar a su madre. Buena, buena, buena. Tengo uno atrás, güey. Tengo el topado. Uy, lo maté. Qué buena. Ahí uno queda fuerte con chomper, güey. Uy, lo maté. Soy Dios. Tenemos avanzado. Podemos. Soy el jefe, soy el jefe. Muerte ese güey. Ánimo, gente. Ánimo a la verga. Muerte ese güey. Muerto. Tengo que irte atrás y enfrente, pa. Muerto, pa. Nice. Muerte a la b***. Amigos, si no sé con lo que es, no está. Soy un pendejo, güey. Soy un pendejo. Una kill, güey. ¿Cuántas me faltan? No. 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 Una kill, amigo. Una kill, güey. Es la maldición de las no-nukes con el sniper, güey. Ok, ok, ok. Ya estamos en BR. Aquí está el compa, el pibe, el naga. Voy a usar dos clases. Voy a usar la de la AK-47 porque, amigo, está bonita. Y aparte la AK-47 funciona bastante bien en BR. Y la segunda que voy a usar va a ser la de LQ. Obvio, porque de eso trata el video, Breshki. Y la clase que voy a usar es esta. Aquí se voy a usar el cargador que los stunea. Y pues la clase que voy a usar es esta. Y ahora sí pasa, ey. Yo confío en mí, güey. Confío en mí. Ahí andamos insanos. Alto lobby, pa. Y pues, ey. Vamos a darle, ¿no? Let's go. Amigo, aquí no se acepta nada que no sea una win. Traemos al piche samurai. Andamos trepados en el piche avión. Tenemos que conversar esa nuke, güey. Voy a puesto avanzado por si que hay gente, aunque lo dudo, eh. Uy, sí viene gente, sí viene gente. Ok, 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 ok. Es que yo quiero plomo desde un inicio para salir bien inspiradote, güey. Vamos uno atrás. Otro enfrente. Tune esa sombra. Ok, primer tieso. Ese güey ni se dio cuenta. Voy a ver qué hay de loot acá. Uy, tengo uno enfrente, pa. Es culpa de ellos, ¿no? Amigo, esto es un fucking láser. No tiene sentido esta arma. Ahí no hay enfrente, pa. No, amigo, no te regales. No, sos bobo. Ahí uno queda enfrente, pa. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, no era el último. Era un bot. Ok, pero resolvimos con el AK. Escucho, lo escucho en enfrente, güey. ¿Necesito viene siguiente ese rush key? No, amigo. Estás muerto, pa. Viene, 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 viene. ¡Se regaló el pibe! Uy, el AK. Ojo, ahí que le ganó una Fenne, güey. Y es... Me mido, me mido. Ya lo tiraron un drop, pero es de Kill House. Ok. Primero que va a agarrar es el sniper, porque no traigo nada. Voy a agarrar mi AK y mi pelo, güey. Agárrala, güey, agárrala. Puta madre. Sobre, 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 sobre. Me echó un cinético. Ya estamos finos, güey. Ya tenemos el AK. Y tenemos el sniper, güey. Chill, chill, chill. Hay una troca. Hay un güey apuntando acá. Le meto uno. Le meto otro. Le meto uno. Uy, se salvó del segundo, güey. Chill, chill, chill. Me lo reviento, güey. Me lo reviento. Este güey no lo he visto. Este güey no lo he visto. ¡Cabecero! ¡Let's go, bro! Chill, chill, chill. ¡Oh! ¡Otro cabecero! ¡Let's go! Amigo, no entendían nada de esos pibes. Amigo, soy una rata. Es que cuando los stuneas con esa madre, güey. No mames. Estaría esa madre. Es la carruzola, bruskis. ¡Hijo de p***! ¡No! Mi troca, güey. Me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Ah! ¡Sico! ¡No! ¡No, manes! ¡No, güey! ¡No, no! Amigo. La sentí, güey. La sentí. Eso es bueno, ¿eh? Pero no, vale. Se ve el c***, güey. No, no había chance, hermano. Tengo uno atrás. Cuidado. Trae la MG42. Está ahí arriba. Vean, 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 vean. En cabecita, pa. ¡Oh! ¿Será prudente ir a matarlo? Es que si lo remato, voy a quedar fuera de zona, ¿sabes? Me hubiera tenido un compa acá enfrente, güey. Uy, lo maté. Amigo, el AKS got. Le gané a la gunfight, ¿eh? ¡Ojo ahí, güey! Buena, buena, buena. Nice. Brandon Guerrero. Quiere ver con qué arma competí. A ver, vamos a ver, güey. Mira, mira. Uy, trae escopeta cochina. Cuidado. ¡Muérase! Uy, bueno, bueno. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, güey. Fuck. Son muy buenos, son muy buenos. No, a largas instancias. Muy largas instancias no sé dar las balas, ¿eh? Ahí estoy pa'l perro, güey. Mira, mira. Ok, ese güey, me lo robé. Están peleando entre ellos, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Bueno, pa! Chill, bro. Ni pedo, pa. Matamos detonador. Nice, bro. ¡No mames! Tengo uno atrás, güey. ¡A la c***! Mira, 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 mira. ¡Hola, tontito! Estaba campeando, güey. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya lo vieron ustedes? Mira, está acá enfrente. Bueno, lo tordimos. ¿Qué pedo? ¿No me ve? Ya me vio ese pibe. 150. Muerto, pa. ¡Let's go! Amigo, lo estudié. Y ya no supo qué hacer, güey. ¿Uy, no sabe chingón? Ver su perspectiva, güey. Buena, güey. Algo bien, 15 kills. No mames, qué chingón, raza, qué chingón. Al final cambié la clase. La vez que les pasé, la sentí un poco imprecisa. En la que usé fue esta, por si la quieren copiar. Pues nada, raza. Espero les haya gustado este video. Ya se la saben. Un buen me gusta, suscripción. Para apoyar el canal. Y pues, nada. Ey, yo soy Supanagroban. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau.